Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero, por su comparecencia. Hablar de atención primaria es hablar del núcleo fundamental para el cuidado de la salud de los ciudadanos. Y esto es algo que ustedes sistemáticamente ignoran, la atención primaria. Y hablar de atención primaria es hablar de sus profesionales históricamente maltratados e infravalorados. Mire, vamos a empezar hablando de los médicos de familia. Mire, usted ha hablado de un plan integral de atención primaria anunciado por la señora Ayuso para evitar que los médicos acudieran a una huelga que habían convocado para el 28 de septiembre. Para evitar esa huelga y poder colgar en Twitter, que gracias a su consejería y a su gobierno se había evitado la segunda huelga después de la de los MIR, pues ustedes anunciaron este plan de integral de atención primaria. que contemplaba, entre otras cosas y fundamentalmente para ellos, un aumento de medidas retributivas que no se han cumplido y que no han cumplido. Entre ellos, los doblajes. Estamos acostumbrados y hemos asumido que los médicos de familia tengan que doblar porque no hay profesionales sanitarios suficientes. iban a aumentar la retribución en 477 euros. Me da pena que no esté aquí el señor Laschetti. Al mes les habían comprometido 9,4 millones de euros. Han presentado el informe económico a la Consejería de Hacienda y, corríjame usted si no es así, la Consejería de Hacienda no ha autorizado ese aumento retributivo, no ha autorizado ese gasto. Entonces, dice el señor Laschetti que aquí vienen los trabajadores de otras comunidades a trabajar. Pues se ha olvidado de los trabajadores sanitarios, que son los que se van a otras comunidades a trabajar. Y, señor consejero, somos la tercera comunidad por la cola en España, sosteniendo la mayor ola y el mayor número. Y, encima, haciendo unos trabajos y unos esfuerzos improbos para conseguir bajar. Eso es así, si usted me corrige ahora, si la Consejería de Hacienda ha autorizado ese aumento retributivo y ese gasto para que estuviera ya entrando en vigor para este último trimestre 2020. Si es así, dígamelo, porque los médicos de familia se pondrán muy contentos. Las noticias que ellos tienen es que no es así y, a día de hoy, no se ha cumplido con el plazo que se les dio. Esto no era una promesa medio-largo plazo, esto era una negociación para la salida de la huelga. Y los médicos confiaron en ustedes y no han cumplido. Esa es la realidad. Eso sí, siguen trabajando, siguen sacando para adelante toda la sobrecarga asistencial, toda esa burocracia que también se contemplaba en el Plan Integral de Atención Primaria, que se iba a eliminar en los médicos de familia, que a día de hoy siguen haciendo, siguen gestionando las bajas de contactos asintomáticos, siguen haciendo todas las recetas de hospitalaria, los partes sin interconsulta, siguen saturados con la burocracia que ustedes no están descargando y se habían comprometido. Trabajadores especialmente sensibles, muchos están de baja porque no se les facilita el teletrabajo. Ustedes les proponen que vayan a controlar parte de la burocracia, pero para eso ellos tienen que pedir el alta voluntaria. Y si piden el alta voluntaria y se contagian, no tienen derecho a indemnizaciones. En estas condiciones están trabajando los médicos de familia en atención primaria. Señor consejero, es así y se van. El año pasado, de 250 médicos de familia que acabaron en la Comunidad de Madrid, se quedaron trabajando en primaria 40. Si eso no existe de la atención primaria en la Comunidad de Madrid, señor consejero, dígame usted lo que es enfermería, es necesario que las enfermeras vuelvan cuanto antes a realizar sus funciones de enfermería de primaria, de cuidados de la persona, de cuidados de la comunidad, que se les puedan reforzar los cuidados domiciliarios a las enfermeras. Ahora, yo le he preguntado esta mañana qué plan tiene usted para la estrategia de vacunación. Es que no me ha dicho nada. De verdad, me han dado ganas de llorar cuando he oído su respuesta. Señor consejero, no me ha dicho nada. Sí le he oído hasta el final. Y usted no me ha dicho si va a cargar sobre la atención primaria el plan de vacunación. Y no hemos terminado con la vacunación de la gripe. Ustedes dicen que hasta el 31 de enero van a estar vacunando para gripe. ¿A quién le va a cargar usted todo el plan de vacunación de atención primaria? ¿Van a ser los enfermeros? ¿Van a ser la atención primaria los que van a tener que cargar? Si es que no, díganoslo ya, si ya lo saben, y estaremos todos tan contentos. El servicio de atención rural, los centros de salud de las zonas rurales. Este verano, en donde los madrileños no han salido de vacaciones, las zonas rurales y los centros de salud de la sierra, con profesionales de baja y ausentes, han sufrido una sobrecarga insoportable. Y la han sufrido. Me decía una compañera, por ejemplo, Cercedilla, Navacerrada, Los Molinos. Esos municipios a día de hoy solo tienen un pediatra que va rotando por todos los centros de salud. Así está la atención rural. Ustedes, las mesas de trabajo que tenían con el SAR, las han cancelado. Les han convocado una mesa sectorial específica para SAR. Concédanselo. La pediatría. En la última oferta pública de empleo no se ofrecen plazas de pediatría. ¿Están ustedes pensando por casualidad ir dejando morir la pediatría de atención primaria? Porque no hay pediatras. ¿Qué están ustedes haciendo para favorecer que los pediatras no se vayan? No se están cubriendo las bajas de pediatría de primaria por jubilación, por traslados de turnos de tarde. Hay un déficit de pediatras que no se está cubriendo. Los médicos de familia harán lo que puedan. Y lo mejor que pueden hacerlo porque lo hacen bien. Pero no es lo mismo la Federación Europea de Pediatría y Atención Primaria. Ya ha emitido un comunicado en donde alerta de los riesgos para la salud de los niños de que la pediatría desaparezca la atención primaria. Eso es así y eso no está de acorde con las propuestas de mejora del plan de atención pediátrica que ustedes prometieron que iban a hacer. Por no hablar, como ha hablado el señor Freire, de las infraestructuras, de los terrenos concedidos para construcciones de centros de salud que no se construye. En fin, de las condiciones en las que están muchos centros de salud de atención primaria. El resumen, y yo lo he vivido porque yo he trabajado en atención primaria y he sido una persona vocacional de atención primaria que la tuvo que dejar porque no podía conciliar. Y durante años estuve buscando la forma de poder hacer compatible mi trabajo con mi vida familiar y social. Y no pude. Y me tuve que ir formada en un hospital terciario de alto nivel con un MIR, como estamos ahora mismo todos los médicos en España, siendo desaprovechados. Me tuve que ir. Ustedes no creen en la atención primaria, señor consejero. Ustedes no creen en la atención primaria. Ustedes creen en un sistema hospitalocéntrico mucho más lucido, que da para muchísimas más fotos, para más inauguraciones. Pero ustedes no creen en la atención primaria. Y, como dice la señora Lillo, la gente, o ustedes, se han dado cuenta de que existe la atención primaria ahora, porque han sido los que han soportado toda la carga. Fueron despreciados e ignorados, y yo se lo dije durante la primera ola, y están sosteniendo la segunda ola con profesionales quemados, infravalorados, que se sienten desatendidos y que les amenazan con ir a otra huelga, señor consejero. Nuestros profesionales son excepcionales. Y si están así, hagan autocrítica y piensen por qué puede ser. Muchas gracias. Señor consejero, señor Raboso también, ustedes dan cifras. Nosotros le agradecemos que algún que otro dato den. Pero es que esas cifras de atención y de ciudadanos atendidos han sido atendidos por profesionales de todo tipo, que trabajan en la sanidad, en la atención primaria. Y estos profesionales están desesperados. Estos profesionales están quemados. Estos profesionales se sienten infravalorados, maltratados e ignorados. A estos profesionales se les prometieron unas medidas, se les prometieron unas condiciones que no se han cumplido. Ellos actuaron de buena fe porque se les pidió un acto de buena fe. Y actuaron de buena fe. Retiraron la convocatoria de huelga y no se ha contado con ellos. Se lanzaron hasta cancelaron reuniones sin motivo a los profesionales médicos. Eso es así. Señor Raboso, usted le dijo una vez a la señora Lillo que no tenía mucho derecho, no estaba en condiciones de hablar porque no era médico. Ahora, yo no le voy a decir a usted que no está en condiciones de hablar porque no trabaja en atención primaria. No seré yo la que le diga lo mismo que le dijo usted a la señora Lillo. Pero es que hay que haber trabajado en primaria. Hay que saber lo que es llegar a las ocho de la mañana y encontrarse los huecos en las citas duplicadas, triplicadas e quintuplicadas. Muchas de ellas con cosas burocráticas, con temas burocráticos. Los médicos, las recetas electrónicas en el hospital, lo primero, no todos los pacientes las utilizan. Y lo segundo, no están habilitados en los servicios de urgencias. No todos los pacientes las utilizan. Y no están habilitadas en los servicios de urgencias. Por tanto, hay gente que lleva urgencias y necesita. Necesitan esas recetas. Yo hablo del plan de mejora integral de atención primaria. No me refiero al plan de recursos humanos al que usted refiere. Por tanto, yo no miento. Yo digo algo que es así. Cuando los profesionales médicos convocaron huelga, se le prometió un plan de mejora integral de atención primaria en el mes de septiembre. Para llevar a cabo unas medidas fundamentalmente de tipo retributivo estructural para mejorar sus condiciones retributivas, se anunció un plan que ni siquiera se había consensuado con Hacienda. Y espero que el señor consejero me diga a día de hoy, me doy la información sobre ese informe preceptivo que pidieron a la Consejería de Hacienda. Sobre esos 9,4 millones finalistas que les dijeron a los médicos que se les iban a conceder para subirle 477 euros brutos al mes, para este trimestre, en qué situación está. Porque lo que no se puede es anunciar en Twitter y en la prensa un plan, sin haberlo consensuado con atención primaria, con la Consejería de Hacienda y dejando a los profesionales colgados. Si el problema es el modelo de gestión del Gobierno y del Ministerio de Sanidad, señor consejero, pues el señor Rajoy, cuando tuvo una mayoría absoluta, tan aplastante, que ha perdido de una manera incomprensible, lo podía haber modificado. La oferta que usted comenta no está cubierta estructuralmente por los médicos. ¿Qué es lo que le pasa a la primaria? ¿Cuál es el problema? ¿Qué proponemos nosotros? Nosotros proponemos que fidelicen a los profesionales, que los traten bien y que no dejen que se nos vayan. Tenemos profesionales, sí, ya lo sabemos, les hemos aplaudido, son los héroes, pero se nos están yendo. Y son los que soportan esas cifras tan estupendas que ustedes dan, que yo no niego que sean reales, son los que soportan esas cifras. Y los profesionales, a día de hoy, en la atención primaria, están ignorados. Se consideran y son considerados profesionales de segunda. Y la hospitalaria ha vivido siempre de espaldas a la primaria. Y ustedes confían y prefieren un sistema hospitalocéntrico y a la primaria la tienen, lamentablemente, abandonada. Y ojalá esta pandemia sirva para poner en valor todo lo que los profesionales de atención primaria han hecho y siguen haciendo a día a día. Muchas gracias. Señora García.